La canción La canción es la mía, que me arropa y después me desabriga, la más clara y oscura, la más verde y madura, la más íntima, la más indiscreta. La canción me da todo, aunque no me respeta, se me entrega feliz cuando me viola. La canción es la bola, que me eleva y me hunde, que me fragua lo mismo que me funde. La canción, compañera, virginal y ramera, la canción. Comenzamos un día en los tiempos de siempre y todavía. Comenzamos felices a contar cicatrices como buenas señales de los años. Y peldaño a peldaño levantamos paisajes sin excusas, sin ruegos y sin un trabaje. ¿Quién se atreve a decirme que debo arrepentirme de la esperma quemante que me trajo? Porque sangra de abajo, yo no vendo ni rajo mi pasión. Entre drama y comedia he llegado trovando a la edad media. Torpe pero sincero, aún no soy caballero, y que el cielo me libre de cordura. No me embriaga la altura, ni me aburren los sueños, no es por moda que estallo y que me empeño. El amor sigue en brete, y el camino a machete, mas no lloro por tan y mía mi plano. Si conservo mis manos, mi sudor y el humano corazón. Un amor sigue en brete, y el cuerpo es muy, muy bonito. Hoy, a mi puerta un pájaro trinó, pero abrí y una sombra se echó a volar. Hoy, recordé a Edgardo, aquel señor fumador de amapolas que era curlar. Hoy, haré una página celeste, toro badicta, toro ardiente. Hoy, cantando solo con la luna, ya que se hizo puta la fortuna. Hoy, me trobaré para alegrarme, como Edgardo, sin alarte. Hoy, recordé a Edgardo, aquel señor fumador de amapolas que era curlar. Hoy, a mi puerta un pájaro trinó, pero abrí y una sombra se echó a volar. Hoy, recordé a Edgardo, aquel señor fumador de amapolas que era curlar. Con boca roja y grandes mamas flojas, la desilusión. Fumando rubio y exhalando alcohol. Bordado al dueño de la cama en la ropa interior. Bordado al dueño de la cama en la ropa interior. Bordado al dueño de la cama, que es suicidio en investigación. Brillante exposición de modas, la desilusión. Abrió un negocio reanimando al ocio la desilusión. Como turismo inventó el abismo, la desilusión Tocó el diamante y lo volvió a carbón Y al alto rante lo sembró en la administración Que delirio en interrogación, que suicidio en investigación Brillante exposición de modas, la desilusión Brillante exposición de modas, la desilusión Siempre hay quien quisiera ser distinto Nadie está conforme con lo que le tocó El dedá quisiera ser un niño Y el rapaz se raspa sus pelusas en flor Los que tienen nada quieren algo Los que tienen algo quieren todavía más Para pretender el mundo es largo Para conformarse se envenenca o el jamás Un señor quisiera ser mujer Y una chica quiere ser señor Hasta Dios sueña que es un poder Y Mariana, y Mariana, y Mariana Quiere ser canción La tolerancia es la pasión de los inquisidores El buen ladrón quisiera no tener que robar Le deben al silencio la voz los ruiseñores La eternidad no es más que un truco para continuar La libertad solo es visible para quien la labra Y en lo prohibido brilla astuta la tentación Nacer a veces mata y ser feliz desgarra A quien acusaremos cuando triunfe el amor Un señor quisiera ser mujer Y una chica quiere ser señor Hasta Dios sueña que es un poder Y Mariana, y Mariana, y Mariana Y Mariana quiere ser canción Y Mariana, y Mariana, y Mariana Quiere ser canción Una mujer por despecho o por placer Enterró en un jardín Un coco seco mojado en carmín Luego un rival Narcotraficando al mar Escupía con ron Y alfilería Un feliz corazón Yo no sé Cómo hay quien malversa la vida Cómo hay quien invoca una herida Cómo pueden gastar el amor Yo no sé Cómo si nos faltaran cadenas Cómo si nos sobraran las cenas Cómo si diera dicha el dolor Yo no sé Yo no sé Si el mal tiempo trae mala fe Si la desesperación Hace blanco Y se cierran los laicos colegios Si se vuelve al sol Si se vuelve al sortilegio Y aprendices de delfín Creen llegar a Merlín Yo no sé Yo no sé Si el mal tiempo trae mala fe Pero a mí lo que me embruja es volar Y hechizarme Y hechizarme con tus sortilegios Soy brillante en tu colegio Subo nota en el amor Vuelo allí Como al sol Un colibrí Abra cadabra Cura entera mi palabra Todo mal pone bien Sana del odio y vacuna También Abra cadabra Cigalapata en su cabra Girasol Talerí La mariposa besó Al colibrí Al colibrí Al colibrí Al colibrí De quererte cantar sufro disney Bastante más allá de los pulmones Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor De la conciencia y las razones Por ti canto de pecho Como el sueño en que giro Y leve Como a un respiro Por ti adelanto trecho A lo que falta en tono y canto Lo que no perdono Hombre Hombre y amigo Aún queda para estar contigo Hombre Hombre sin templo Desciente a mi ciudad Tu ejemplo Supiste cabalgar contra quien odia Desde su torre de oro y exterminio Pero en mi parecer Te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio La medicina escasa La más insuficiente Es La de remediar La mente Y la locura pasa Y la locura pasa Rizueña cuando engaña Cual odio Cual odio Todavía Que todavía Que un tanto más allá Está el día De la melena De la melena Y corta La calvicie De la melena 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 La noche respiró tu suerte, hombre de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. La noche respiró tu suerte, hombre de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. Hombres de buen destino y hay luces puestas en camino, hombre sin muerte. rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la suda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro, dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partí de soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que que fue, haya Dios que será divino, yo me muero como vivir, 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 como vivir, Dicen que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacaran mis manos y mi boca Que me arrancaran los ojos y el badaco ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio La necedad de asumir al enemigo La necedad de vivir sin tener precio Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay adiós que será divino Yo me muero como vivir 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 No, no, no No, 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 no La guitarra del joven soldado es recluta también La guitarra del joven soldado revela secretos Se desata por una mirada en arpegios de amor Cada instante le pide tonadas y sones Canciones que nunca escuchó Y buscándolas siempre amanece Procurando un acorde mejor La guitarra del joven soldado Hoy tampoco durmió La guitarra del joven soldado Es la celosa amante que lo ha de seguir En la dicha y también en el llanto Pero siempre ayudando a vivir La guitarra del joven soldado Es su mejor fusil Es su mejor fusil Es su mejor fusil La guitarra del joven soldado es reclutado en arpegios de amor Estoy buscando una palabra En el umbral de tu misterio La guitarra del joven soldado es reclutado en arpegios de amor Quien fuera el mítico Simbal Quien fuera un poderoso sortilegio Quien fuera encantador La guitarra del joven soldado es reclutado en arpegios de amor Estoy buscando una escafandra La guitarra del joven soldado es reclutado en arpegios de amor Al pie del mar de los delirios Quien fuera el mítico Simbal Quien fuera ayacusto Quien fuera Nemo el capitán Quien fuera el batizcafo de tu abismo Quien fuera explorador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón, corazón que se esconde Corazón, corazón que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón, corazón con muros 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 Para tener como llamante Quien fuera Ruiseñón Quien fuera Lennon y McCartney Sin hogar y violeta Chico Barque Quien fuera tu trovador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón comunos Corazón, que se esconde Corazón, que está donde Corazón, corazón en fuga Herido de dudas de amor Corazón Corazón, corazón en fuga 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video